Cambiamos de tema ahora para hablar de un ladrón al que las autoridades le siguen la pista. Lo señalan de cometer por lo menos cinco hurtos en el mismo sector, todos estos robos en el barrio floral en el nororiente de la ciudad y hay que decir que en todas las cámaras de seguridad en las que ha quedado registrado el hombre viste o utiliza una gorra color negro. Las autoridades están ofreciendo una recompensa para encontrarlo. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permite identificar y capturar rápidamente a este sujeto que consideramos ha participado en esos hechos donde se ha hurtado establecimientos de comercio y se han hurtado personas en ese sector del norte de la ciudad. Apelamos a la ciudadanía a que nos brinden información importante para capturar y poner ante la justicia a este presunto delincuente. Y en todos los casos las víctimas han sido mujeres, las encargadas de esos establecimientos a los que este hombre ha hurtado. Información que les contamos con el Ojo de la Noche en Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracas.